Termin Aún no logro comprender el porqué de tu partida Dejando solo una carta no siendo correspondida Pasábamos horas disfrutando nuestra relación Sin pensar que en el presente lo nuestro terminó Ya no estás más a mi lado como hago para tenerte Pero hoy cambió mi suerte Las cosas viejas ya pasaron, quiero poseerte Vivir más sin ti no puedo, al no temerte desespero Ya no tengo ni sueños, se alargan mis silencios Cuando despierto en mi cama y no te tengo Vivir más sin ti no puedo, al no temerte desespero Ya no tengo ni sueños, se alargan mis silencios Cuando despierto en mi cama y no te tengo Aún no logro comprender tu ausencia sin despedida Dejando solo una carta no siendo correspondida Pasábamos horas disfrutando tu mejor canción Sin pensar que en el presente lo nuestro terminó Ya no estás más a mi lado como hago para tenerte Ya no estás más a mi lado como hago para tenerte Cuando despierto en mi cama y no te desespero Cuando despierto en mi cama y no te tengo Termino Porque sigo, sigo enamorado The King of The Melody El Rey de las Melodías El Rey de las Melodías La Verga El Rey de las Melodías Quina Quina El Rey de las Melody Todo en mi cama y sin vida No es mejor que ninguna Querida Gracias por ver el video.